¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángel Ramírez Hernández, periodista de Chetumal, Quintana Roo. Estamos en Cancún Channel, Contrapunto Noticias y en todas nuestras plataformas desde Chetumal, Quintana Roo, nada más y nada menos que en la Avenida Héroes, en el Hotel Los Cocos, que nos permiten hacer este programa y bueno mi colega y amigo Ángel Hernández me hace el favor de tomarse un agüita de guanábana. Que no es lechita, no voy a decir que ya estamos ahí muy veteranos, como no lechita, no, no es una fresca agua de guanábana, aquí pues antes que nada agradecido con la invitación Jonathan para Cancún Channel y bueno pues estamos como bien lo señalas en el centro histórico de Chetumal, la Avenida Héroes, aquí en el reconocido e icónico café de Los Cocos, Hotel Los Cocos también, ¿no? Hasta aquí llegó la famosa ola, ¿no? Cuando el huracán Yanet, ahí está precisamente la placa. Esta es la escuela Belisario Domínguez, ¿no? La Belisario Domínguez, sí. Y al ladito está el Mercado Altamirano, el más antiguo. Mercado Altamirano, donde estaba también la estación de la Comisión Federal de Electricidad, donde está ahora el Museo de la Cultura Maya. Museo de la Cultura Maya, efectivamente. Entonces estamos precisamente en el centro histórico de lo que hoy sería que es el... La... Pueblo Mágico, ¿no? Ahora es el... ¿qué es? ¿Cómo le llaman? La nueva... Barrio... Barrio Mágico. 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 No les gusta Chetumal, Chetumal se vive súper bien Se come muchísimo más rico que en muchos lugares Se respira una paz y tranquilidad La gente de Chetumal es súper hospitalaria La clase política obviamente sí es distinta a la de otras regiones Pero tiene un estilo también muy peculiar Yo me siento muy bien acá Sí, no, se vive, pues yo tengo 30 años de vivir acá Ya me quedé Sí, Chetumal es una ciudad muy bonita para vivir Yo creo que aquí hay dos visiones Desde el norte del estado con el que nos ven Y hablo no en particular de Chetumal sino del sur Hay dos partes Y creo que la que predomina es la política económica Y cómo se ha venido desarrollando Y cómo se ha venido construyendo Y lo que fue, lo que será el tema de esta plática Cómo ha venido en un momento En donde Chetumal era, digamos, la cuna de la política Cómo ha venido degradando Y cómo con esta nueva manera de hacer política De la administración de la gobernadora Amara Lezama Puede, digamos, como Lava Fénix Resurgir, ¿no? Entonces esa es la expectativa que se tiene por acá Pero creo que también la clase política en el sur Tiene que despertar y tiene que haber una nueva clase política Porque si le estamos apostando a los mismos de siempre Creo que nos vamos a quedar Y fíjate que Chiflando en la loma Terminaste la frase Que bueno, mira Fíjate que yo veo No sé si sea tu mismo punto de vista Yo veo un régimen actual Con esta nueva administración Con esta nueva gobernante Con Mara Lezama Yo veo dos estilos distintos Creo que Que Mara Le está dando a A cada región Un estilo diferente En el centro sur Me refiero a Carrillo Puerto José María Morelos, Bacalar y Chetumal Es la Mara populista La Mara que sale a las calles Que se come un esquite Que atraviesa las avenidas caminando Que usa escoltas muy Muy sigilosos Muy sigilosos Sí que Yo digo, sí se ven Pero para muchos quizás no Que abraza Que mima Que carga niños Que pareciera que está en campaña Pero realmente es el estilo Populista de un gobernante Como que le quiere hacer sentir A la gente Que el gobernante en turno O sea, que ella como gobernadora Es parte del pueblo Ese es el estilo que veo De Mara Centro sur de Quintana Roo Y la Mara De Tulum para allá Es una Mara ejecutiva Es una Mara Casi intocable Es decir, muy difícilmente Le puedes acercar No en su totalidad Evidentemente Si vas a un evento Pues sí puedes Acercarte a ella No todo mundo Porque regularmente Hay mucha gente A su alrededor Sí goza De mucha aceptación De mucha simpatía Mucha gente Se le quiere acercar Porque necesita resolver Mil o millones De problemas Que no se han resuelto Y que parece Que no se van a resolver Por lo menos En lo que le resta A las administraciones Municipales Pero no es la Mara Del centro sur Es otro tipo de Mara Más ejecutiva Más Mara empresaria Más Mara Digo empresaria Por decirlo de alguna forma No en su personalidad No es igual ¿Tú cómo la percibes? Bueno Yo la percibo similar No va a ser lo mismo Un político Con toda esta Esta situación De la inseguridad Que se vive No va a actuar lo mismo Acá Acá tiene Esta manera De vivir de manera tranquila Caminar Acercarse ¿No? Lo que Yo me pregunto Si esto será La realidad O si pudiera ser ahí Como tú lo llamas Una manera De reintegrar El populismo Que se fue Con la época del PRI Sí Porque la gente Por ejemplo Aquí Por lo menos Se percibe Que la gente Está contenta Porque Porque Cree realmente Tiene fe Que su gobernadora Vive en Chetumal Sí Sí Y digo No necesariamente Tendría que vivir En Chetumal Porque Verdad Sabemos Donde está Sino que Está en Chetumal Por ejemplo ¿De qué me importa Saber Que la secretaria Anterior De turismo Marisol Vanegas Vivía En el centro De la república Si nunca la vimos En el centro De la república Está funcionando Está actuando A la par Que la gobernadora No No Y eso tiene que ver Algo Porque hay que decirlo La política Que está haciendo La gobernadora Es centralista Es ella Es ella No es verdad Porque así va a marcar Su línea De aquí Estoy yo Y hacia abajo Vienen ustedes Pero está cañón No digo Porque Pero sabes Que es el riesgo El riesgo Es lo que está sucediendo Que a ella le diga Ah bueno A ti te gusta Aparece todo Te dejo la chamba A ti Claro No Y nosotros Pues nos vamos Nadando de apechito Porque tú Pregúntate Ya has estado Una semana aquí Si has visto Al secretario de turismo No Es lo que te decía Y hablo de secretarías Torales No Que otra Por ejemplo La de comunicación social Por ejemplo Se ve Se palpa Digo entre el gremio Yo he platicado Con varios reporteros Y Y colegas Periodistas Y Y me dicen que no Que no la ven Mira Yo he tenido acercamiento Con ella y todo Brigitte No la Tengo que reconocer No la reconocía Ella Está Desarrollada Su carrera En la parte norte Yo En la parte sur A pesar de que Cuando fui corresponsal De Televisa Tenía contacto En todo el estado Claro Pero He tenido algunas Whatsapp A través de Whatsapp Pero ¿Te has reunido con ella? No No sé si esa sea La posición De este gobierno O más allá De cualquier otra cosa Pero bueno Sí porque Digo También apenas Se cumplieron los 100 días Hay que ver Cómo Se está reestructurando La administración Sobre todo Que quedó Saqueada Sí Bueno Hasta donde se Se entiende Hasta donde se ha dicho Y se entiende Porque bueno Hay también una Confusión Entre Lo que En un inicio Nos presentaron Cuando firmaron La entrega Recepción Ante notario Creo Incluso Y este Y lo que se dijo Después ya Cuando el gobierno Lo que dijo Ahí no Que todo estaba bien Que todo estaba en orden Algunas cosillas Por ahí Ajá Así porque ella fue La encargada Acuérdate que ella fue La encargada De la entrega Recepción Entonces dijo Que todo estaba bien Algunas cosillas Por ahí Dice que no No este Que lo cuadraban Pero insignificantes Ahora estamos viendo Después De esa declaración Vimos que no eran Tan insignificantes Hoy la vemos Que no solo son Insignificantes Sino que ya No se perciben El gobernador Está este Ahora cenando Y comiendo Eh Inaugurándose Como Embajador En Canadá Y entonces Ah pues entonces Si todo está tranquilo ¿No? Si se va un poquito La transmisión Es porque estamos Eh Con los datos Del celular No estamos colgados En ninguna red Wi-Fi Estamos aquí En la terraza Del Hotel Los Cocos En el restaurante La Palma Y pues bueno A veces usted sabe Se va la señal Pero me está diciendo Mi equipo técnico Que se fue un ratito Como unos Dos o tres segundos Y volvió Así que Por favor Téganos un poquito De tolerancia Y paciencia La pregunta clave Y lo que decíamos Lo que decimos En el título Precisamente De este programa El despertar De la clase política Del centro sur De Quintana Roo ¿Va a ser posible? Yo he comentado En otras ocasiones Que Que mucho se ha dicho Los propios Chetumaleños lo dicen La propia clase política Lo acepta ¿Para qué le voy a invertir? ¿Por qué voy a salir? Si a la mera hora Van a elegir a este o aquel Es decir Se acabará Con ese Ese dedo O sea Hay una nueva clase política Porque si tú me dices La clase política Y comenzamos a mencionar Los nombres De Jesús Martínez Ross De Eduardo Espinosa Bushaki Charito Ortiz Charito Ortiz O Eduardo Bando Entonces yo te dije Ah bueno Ya no hay clase política Porque ya Por la cuestión natural Va de salida Mira Lo vivimos en la época De Mario Villanueva Cuando El mismo Mario Señalaba Que no había cuadros Políticos nuevos Y te acuerdas Que comenzaron A construir Estos llamados Garbanzos de oro Que estaba Chejín Sergio Pérez Herales Polanco Pepe Polanco Y de ahí Yo me pregunto A ver ¿Dónde están Los nuevos Cuadros políticos? Porque ningún Partido político El que tú me digas Ha construido Cuadros políticos Vemos que ahora Por ejemplo Morena Está improvisando Cuadros políticos Que nos representan Ni que no Ni tan siquiera Son el sur Un ejemplo claro Es Anaí González Es una Es una joven Diputada Que evidentemente No representa El sur No conoce el sur Pero además Está apenas Formándose Dentro de la política Con cargos ya Muy importante Pero por ejemplo En el gabinete De la gobernadora Mara ¿Cuántos Del sur hay? Está Alex Alamilla Villanueva Está Alejandro Alamilla Está por ejemplo Carlos Borosica Carlos Borosica Está esta chica De la Secretaría De Desarrollo Almanza Ella está formada Aquí Y algunos Que están Entre los equipos Pero yo creo Que falta sumar En el primer plano Creo que son los únicos Hasta así De voto pronto Si De voto pronto Si Habría que ver En estas nuevas Incorporaciones Que se van haciendo Cuantos van sumando Más Pero yo Lo que creo Que Quienes se van A Y es mi Mi pensamiento Que quienes se van A formar A estas nuevas Clases políticas Pues Van a ser En los empresarios Yo creo que Hacia allá Porque Ningún partido Político Está generando Cuadros políticos Como se hacía Cuando verdaderamente Se hacía tejido Político Dentro de los partidos Políticos Si porque Había una escuela Yo recuerdo Perfectamente El PRI En ese entonces Partido En el poder Y sus gobernantes Hablamos del gobernador Y del Presidente municipal Pues Se ponían de acuerdo Para ir Formando Cuadros políticos Lanzándolos Pues si no A un cargo De elección popular Como una diputación local Y una regiduría Podría ser En cargos Torales Como secretarios Del ayuntamiento Tesorero Oficial mayor Y de ahí Salían los nichos Para ir creciendo Incluso No nos vayamos lejos Ahora que mencionamos A Charito Ortiz Yelada aquí Como surge Charito Ortiz Yelada aquí Como Particular O directora Del DIF Con la esposa De Miguel Borges Pero se van formando O sea Van llevando un proceso ¿No? Desde abajo Tú lo estás diciendo Desde abajo Y van formando Se van desarrollando Pero ahorita Los avientan Improvisándolos A las arenas Pero no No como secretarios No como auxileres O sea Ya como secretarios De estado Ya como directores De partidos Presidentes de partidos Políticos Directores Ya Además Como si fueran Este Cargos De Corporativos O sea Te hago gerente Te hago director General Y En el momento En que ya no me funciones Porque Cometiste errores Te vilipendia La clase política Yo me pregunto Te cambio Y te mando Si nos vamos A la iniciativa Privada ¿Tú crees Que la iniciativa Privada Permitiría Improvisar Este tipo De personajes? No Claro que no Porque no tienen La formación Pero la A la mejor Lo ponen Y atrás Ponen a un Trichón No No Pero no está sucediendo La ventaja De la política Para los Que mueven Los hilos Del poder Para esta élite Política Que está realmente Moviendo Los hilos Del poder La ventaja Que tienen ellos Con la política Es que pueden Hacerlo Pueden poner Y digo Voy a decirlo Muy burdo A un inútil Como presidente Municipal O presidente Del congreso O diputado O federal Y no les importa Porque lo que les importa Es que aprueben Las iniciativas De ley Que ellos Les dictan Lo que les importa Es que Aprueben Las concesiones Paraluminarias Este El bacheo La obra pública De las empresas Que son de ellos O que participan Económicamente Con ellos Y ya O sea No importa Que capacidad O que no capacidad Tengas En cambio En una empresa No puede ser así Lo estamos viendo Por ejemplo Ayer estaba yo Leyendo Y no fue una Dos veces El secretario De desarrollo social Bustamante ¿No? Como llegó Pablo Bustamante Como llegó Y se enfiestó Y cometió Hay algunas situaciones Dices Esto En otra época Cuando Cuando yo comencé En esto El político Que lo hiciera Era prácticamente Acabar su carrera O lo castigaban Lo castigaban Y lo mandaban A ser líder De una organización Y vuelve a empezar A picar piedras Pero en el caso Mira Pero ahorita no Yo no conozco Los talentos De Pablo Bustamante No ni yo Pero lo que Lo que lees A la Pero ve la historia De Pablo Bustamante No es muy larga O sea Es muy descueta Pablo Bustamante En el 2018 Cuando Mara Lezama Iba a ser Candidata O fue Candidata A presidente Municipal De Cancún El famoso Chano Toledo Medina Chanito Este Él quería ser Candidato Por el PRD Por esta famosa Lesa Pan PRD Entonces Pues obviamente Ay Y Mario Machuca Por el PRI Movieron todos los hilos De la croca De la croca A Mario No lo dejaron ser Porque no había Renunciado con tiempo No había pedido licencia Con tiempo Como diputado federal Entonces Le quitan la candidatura Del PRI Y la etiqueta Cepala En ese entonces Era la alianza PRI-verde No era Morena-verde Era PRI-partido verde Y entonces A Chanito Toledo Simplemente Le hicieron valer Algo que realmente Era justo Aunque él diga que no Él realmente Quiso ser Candidato Por solidaridad Y cuando se dio cuenta Que no iba a ser Por ahí Quiso serla Por Cancún Entonces le quiso Jugar al abusado Y cambió Su residencia De elector Digo Si vivía en Cancún Pero él mantenía Su residencia En solidaridad Su credencial de elector Era de ahí Porque él quería ser Presidente municipal De solidaridad Pero él vivió En Cancún Desde muchos años Y sin embargo Mantuvo su credencial ¿Qué sucede? Que cuando se da cuenta Que no podía Por playa Y sí por Cancún Cambia su credencial Para Cancún O al menos O al menos eso O al menos eso le dijeron Que sí podía en Cancún No yo creo que sí Iba a dar la batalla Y a lo mejor Podrías llegar a hacerlo Porque de entrada Había cooptado ya A toda la prensa Pero para hacerlo Tienes que tener el respaldo De que en ese momento Era el gobernador Bueno Y después se sintió Defraudado Por el propio gobernador Es que Es que Es muy difícil Entender las formas De Carlos Joaquín Las formas del entonces Gobernador Carlos Joaquín González Eran Tan difícil Tan difícil Que las fotos Que están pasando de él A mí A mí A mí me vale Un soberano cacahuate Su vida privada Pero cuando tú Ves esas fotos posadas En un momento En que sabe Que los quintanarruenses No están conformes Con su actuar Y que Más de la mitad De los que viven En Quintana Roo No querían Que fuera embajador No pero El Corel es quien los publicó Él es el que es cruel Contra nosotros Porque O sea Él no posó para la foto Y dijo Publiquenla Y díganle a todos Los quintanarruenses Que me van Las fotos Las fotos No son de paparazzi Tú sabes Tú y yo conocemos Que es un paparazzo Y sabemos Que no es un paparazzo No lo sé Si fue A lo mejor Fue posada Para un cuate Que le falló Si él fue El que provocó Que las publicaran Pues sí fue Yo no digo Yo no digo Que le haya sido Por eso Si él No lo considero tan perverso Pero yo digo Las fotos no es de un paparazzi Entonces Pues no Él O sea Él no se está burlando Los quintanarruenses Se está burlando El que publica Las fotos Pero bueno Volvemos al tema Pablo Bustamante Lo nombran Candidato del PRI Verde A presidente municipal Sin la menor Posibilidad de ganar Sin la menor Posibilidad de ganar Pero la idea era Que no Estorbará Mara de Sámbra Que no fue un candidato Que realmente Computiera Bajan del caballo A Chanito Toledo Y ponen a un clon A José Luis Este Toledo Acosta Entonces Pues ya el terreno Estaba preparado Para que Mara ganara Pero así es como Como Pablo surge Porque obviamente Le ayudan a que tenga El número de votos Suficientes Para que pueda Él ser regidor Y Quieren la planilla De Mara Prácticamente Digamos Digamos Lo bautizan Ahí en política Lo bautizan Y que sucede Después Como regidor No tuvo Una destacada participación No No solo una destacada Como es reconocido Como se le conoce Si tu gogleas Y si tu le preguntas A los que más o menos Saben política Como te va a identificar A Pablo Gustavo Es que Es lo que te estoy diciendo O sea Es una carrera Como el clan del defraude Del defraude De primera Entonces Junto con Gustavo Miranda O sea Yo le apostaba A Gustavo Miranda Yo lo veía Como uno de los Políticos jóvenes Cuando vino Todavía se burlan de mi Porque le decía Este joven La va a hacer ¿No? Tiene una formación Le veo Formación Por lo menos Le veo idea Y acabó su carrera En menos De lo que canta Por eso decía Hace un momento La clase política Actual En todo Quintana Roo Se Se cocina Como el merengue O sea O como el huevo O la clara de huevo O sea Se espuma muy fácilmente Pero también Muy fácilmente Se puede diluir Es así Que si la visión De los Chetumaleños De la clase política Que si existe Solamente Que en ellos Está Si existe Pero te voy a decir Si existe Pero te voy a decir algo Si existe Pero te voy a decir algo No han sabido Jugar A la oposición Porque cuando Entran los equipos ¿No? Lejos de generar Una oposición Verra Robusta ¿No? ¿Qué es lo que hacen? Apoyan A esta clase Que está entrando Digo Así entró Por ejemplo Volvemos Es que Siempre te lo voy a mencionar Porque es un ejemplo Verdaderamente Sin precedente Lo de Anaís González ¿No? Sí, claro O sea Si hubiera Es un gran ejemplo Si hubiera habido Alguien Un cuadro Cuadros políticos Clase política Le hubiera competido Pero no compitió Porque no lo había En ese momento Y por los que habían No quisieron competir ¿Quién pudo Haber sido Un buen competidor En esa campaña De Anaís De 2021 Un José Alberto Alonso Bando No Que supone que tenía Carrera política Tenía experiencia Y dime una cosa ¿En qué parte De su campaña Viste que Actuara realmente Como opositor? Nunca Pero no en su campaña En su carrera Como político Nunca ha sido Una persona confiable ¿Y está Donde está? Está en el gobierno De Morena En el gobierno De Morena Verde Estuvo en el del PRI Estuvo en el del PAN Estuvo en el de Morena Y muchos Se sintieron Clase política Defraudados por él O sea Por eso te digo Pregúntate O sea ¿Quiénes van? O sea Yo puedo entender Yo veo Clase política En los empresarios jóvenes Que tienen todavía Este romanticismo De querer hacer Tejido político Y todo Y que están Digamos Descanchados O sea No conocen La política real ¿No? Pero hay muchos Que le están apostando Hay muchos Que le están apostando Por ejemplo Recientemente Aquí Por ejemplo El caso De este joven Manuel Pérez Alavés ¿No? El famoso Torito de Chetumal Que llegó Y vaya Él ha vivido En la Ciudad de México Pero tiene presencia Acá con su familia La historia De su abuelo Este Otro caso Por ejemplo Nabil El Cure ¿No? O sea Puedes ir viéndolos Pero tienes que darles oportunidades Pero ¿Dónde están ahorita? Y deberían ya A partir de este año Empezar a Pues a mostrarse Como opositores ¿Sí? O sea Comenzar Comenzar a construir ¿No? Puede ser dentro Incluso de Morena Dentro incluso de Morena Porque dentro de Morena Están Los opositores de Morena Tú lo sabes O sea Y no hay uno Hay cuatro o cinco frentes Y ahí se va a desarrollar Yo creo Que la oposición En este momento Por lo menos todavía Para el 2024 Se va a desarrollar No en el PAN No en el PRD No en el PRI En la propia Morena Pues lo que está sucediendo A nivel nacional Dime tú Los candidatos más fuertes Que pueden ser De Morena Y opositores de Morena ¿De dónde son? ¿De dónde van a ser extraídos? ¿De el propio Morena? O sea El verde se está zafando De Coahuila ¿No? Por ejemplo Ya se zafó Ya se zafó Ya declaró Que ya no va a hacer Alianza con Morena Y ya renunció El subsecretario Ejecutivo De Seguridad Pública Y ya digo Yo creo Que en Quintana Roo Ya lo va a arropar En Quintana Roo Para la próxima elección La oposición Se va a dar En Morena Porque todos Ya nadie quiere ser Del PRI Ya nadie quiere ser Del PAN Ya nadie quiere ser Del PRD Ni formar Como Cecilia La Galoría Un partido político local Todos quieren ser De Morena ¿Me permites Digamos que Subrayar O complementar Lo que dijiste No sé Cómo Cómo lo Lo tome Yo creo Que la verdadera oposición De Morena Sí está en Morena Pero Pero no con cuadro De Morena Pero son los verdes Incrustados en Morena Son esos Miembros activos De Morena Que fueron financiados Por el Verde Y que el Verde Los metió Como militantes Y consejeros Políticos Y que en determinado Momento La verdadera oposición De Morena Va a ser el Partido Verde Yo 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 lo puedo Yo lo puedo creer Pero yo Yo lo veo Que son Edificios Que no Tienen ¿Cómo se llama? Los soportes Los cimientos ¿Por qué? Porque Sí van a ser Los verdes Pero los verdes Hacen muy mal Su trabajo Y lo hemos visto Con Bustamante Con Gustavo Con todo el que tú quieras Teniendo el verde El apoyo De Morena Van a ser Fuertes Pero ¿Qué pasaría Si en un momento dado Morena Que es ahorita El partido Mientras esté El presidente Andrés Manuel López Obrador Más fuerte Y todo ¿Qué va a pasar En 2024 Después del 2024? ¿Se va a seguir Manteniendo fuerte El verde? Yo creo que sí Que si Morena pierde Coahuila Y el Estado de México Ya no va a ser Con todo y Andrés Manuel López Obrador El partido fuerte de México O sea ¿El verde va a ser fuerte Sin el apoyo de Morena? En Quintana Roo Por lo menos sí Pero ¿Quién le va a dar Esa fortaleza política Al verde? ¿Quién le dio La fortaleza política? No ¿Y quién se la va a seguir Manteniendo? ¿Después de Andrés Manuel? Sí Yo creo que ya no van a necesitar A Andrés Manuel Ni a Morena Ni a nadie En el caso Yo siempre antepongo Esta teoría En el caso De que no entrara Al juego Un personaje Como Roberto Palazuelos Yo sigo insistiendo Y no porque Porque me caiga bien O porque Yo No, yo estoy de acuerdo contigo Y en otra mesa En otra mesa de análisis Lo hemos comitado O sea, el único que puede romper Con esos esquemas Este Tan lógicos Y tan lineales Es alguien como Roberto Palazuelos Que venga y rumpa Bien sea como candidato Movimiento Ciudadano Pero peor Si llega a ser candidato Del partido verde Ya no hay más que decir O sea Ya el verde Se las lleva todas En el caso muy particular De Palazuelos Pero en el caso Por ejemplo Cuando tú me dices Ya sin Andrés Manuel El verde va a ser A ver Cuando el verde Ya no vaya a ser Un partido satélite Que se vaya solo O cuando cada uno De sus integrantes Vaya a la mesa A hacer Jugar pulsadas Con los fuertes Ya ahí Ya no va a competir Porque no son fuertes En sí Son fuertes Por lo que les dan Sin duda Bueno Está empezando El 2023 Estamos a ¿Qué? 13 Viernes 13 Cabalístico Ni te cases Ni te embarques Es así No, no sé Pero todavía no te cases Mi querido Ángel Ramírez Hernández Muchas gracias Por esta mesa Vamos a compartirla Más seguido Si, si Claro que sí Bueno Pues es que Es el pulso De una ciudad Que tiene Por lo menos Yo tengo 30 años aquí Y tiene Esas tres décadas Que quiere resugir Y yo Estuve en Televisa 23 años ¿No? Cubriendo toda Toda esta parte Del sur Y del centro Y norte Apoyando a Ernestina McDonald Y yo creo que Chetumal debe de ser visto Distinto Y también También sus sectores Sus gremios Porque hoy Por ejemplo Vemos que Cualquier gremio Que tú me digas De los empresarios De los constructores De los periodistas No son vistos Con esa Digamos Esa fortaleza Que tienen Esos cuadros Porque hay muchas personas Que tienen Carreras ¿No? En todos los sectores Se han demeritado un poco Algunos sectores ¿No? Por supuesto Han demeritado El gobierno Mismo Los poderes Fácticos ¿No? Los poderes Económicos Los han debilitado Hoy por ejemplo En que el gremio periodístico Cómo está El gremio de los constructores O sea Recibiendo migajas Ahorita con el tren En Maya Es para que ellos ¿Sí? Sean los que Estén representando Pero ellos Se convierten En los proveedores De los que proveen Al ejército ¿No? Sin duda Y lo mismo pasa Con los periodistas Y lo mismo pasa Con el gremio Que tú me quieras Con los arquitectos Con los ingenieros Insisto Está empezando el año Yo tengo fe No, yo tengo fe Como dice la canción Yo tengo fe Yo tengo fe Y te voy a decir Y tengo fe En Mara Lezama He visto Cómo ha ido construyendo Pero Necesitamos también Que Aprete tuercas En algunos De los secretarios Y que no permite Que cometan ese tipo De errores Por ejemplo Lo de los dos Préstamos que hicieron Al principio de la administración ¿Por qué no anunciarlo? ¿Por qué esperara Que se filtre Como si hubiera sido Algo malo? A lo mejor fue algo sano Y algo necesario Yo creo Yo creo que ella ¿Por qué ella no podía Hacer lo contrario? Porque a ver Pero para eso O sea Si lo hubiera dicho A ver Pero el trato Pero el trato A ver El acuerdo ¿Sí? Que se hace De Carlos Joaquín Lo hizo con el presidente Y si te vas Vas a contradecir Al presidente Cuando en este momento El presidente Está volcando Todos los recursos ¿No? A ver No lo puedes contradecir Yo no estoy diciendo Que tenga que anunciar Desfalco O si nada Yo digo Es que si lo tuvo Si lo tuvo que haber hecho Lo debieron Y no ella Porque al principio Recuerdas Que comenzaron Comenzaron a denunciar ¿Te acuerdas? Sí Y esas denuncias Quedaron solamente En lo mediático ¿No? Bueno No sé si ya haya vencido El término Jurídico Todavía no Todavía no Pero es esa parte Yo creo que lo que Tiene que hacer Es que Su 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 gabinete Se ponga a trabajar Y ahora Camina a la par Con ella Ángel Mucho gusto Muchas gracias Gracias Nos vemos pronto Gracias a ustedes